Hoy más que nunca anhelo Tu presencia Consolador Ven a iluminarme Y llévate las dudas y el temor Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Quémame por dentro Con tu fuego Abrazador Toma mis cenizas Y crea en mí Un nuevo corazón Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Abre los cielos Abre los cielos Derrama tu fuego Derrama tu fuego Abre los cielos Derrama tu fuego Que se abran los cielos Derrama tu fuego Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios De un paráfrito divino Ven y muéstrame el camino De un Espíritu de Dios De un Espíritu de Dios De un paráfrito divino De un paráfrito divino Es el grito de tus hijos De un Espíritu de Dios De un Espíritu de Dios Que se abran los cielos Que se abran los cielos Y derrames tu fuego Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios De un 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 Espíritu de Dios